Hola, hola Pisces, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Maribel, os doy la bienvenida, espero os encontréis genial Bienvenidos, bienvenidas un día más a este nuestro canal Atarot Alma Gitana ¿Qué veo ahí? ¿Estáis viendo bien? ¿Estáis mirando a mi maravillosa Salome? Que hoy la tenemos con otra de sus representaciones Así que, bienvenida a nuestras vidas Un día más, vamos a compartir con ella Ella va a compartir con vosotros, mejor dicho, esas predicciones A través de lo que vea, a través de la llama de la vela Y bueno, su ola, aquí la tiene también Su bolita de cristal Y lo que ella vaya viendo, lo que me vaya transmitiendo Lo que quiera deciros a través de mí, etcétera, etcétera Son predicciones para hoy, Pisces Para hoy y tal vez como mucho para mañana Porque con el favor de Dios Diariamente, en todo lo que esté En la medida de lo posible Que yo vaya teniendo tiempo cada día Pues iré subiendo predicciones Que van a ser advertencias Para cada signo Advertencias para el día de hoy Y bendiciones y sorpresas Cosas buenas Ambas situaciones Advertencias Avisos De qué o de qué te tienes que cuidar En el día de hoy Y bendiciones que vienen para ti Cosas buenas Noticias Suerte Para el día de hoy Como mucho para mañana Sabéis que son lecturas muy generales Tenéis que tomar cada uno, Pisces Lo que consideréis que os resuena Y adaptarlo a vuestra historia y circunstancias Lo que consideréis que no es tuyo Que no te resuena Suéltalo Sencillamente Déjalo pasar O déjaselo al universo Aunque sean para hoy Para mañana Las predicciones son a tiempo divino No tienen una fecha exacta de caducidad ¿Vale? Son atemporales Advertencias Y bendiciones y sorpresas Que nos va a dar Mi maravillosa Salome Pisces Muchísimas gracias A todos los que me seguís Me regaláis like Visualizaciones Disculpadme Tengo la garganta Un poco tomada Porque he estado tomando hielo Cosas muy frías En estos tres últimos días Me encanta el hielo Pero luego Mi garganta Se lo siente Sabéis Que el trabajar Tanto con la voz Es nuestra herramienta De trabajo Y bueno Es nuestro punto débil Pero bueno No os preocupéis Todo está bien Gracias a Dios Son gajes del oficio Como siempre Gracias a los antiguos Y gracias y bienvenidos A todos los nuevos suscriptores Muchísimas gracias A quienes no lo estéis Os invito a que desde ya Os suscribáis De manera totalmente gratuita Y sin que te tengas Que comprometer a nada Activa campanita Eso sí En cada vídeo Clica en la opción Que indica todas Para que cada día Te llegue el contenido Que yo subo Y así no te pierdas Nada Como siempre os indico Si necesitas una consulta Por y para ti De manera única Y exclusiva Con tu nombre Y tu fecha de nacimiento Privada y personalizada Solo tienes que llamar A cualquiera De los teléfonos Que tienes en pantalla Entras de manera rápida Y directa Sin esperas Y sin rollos De ningún tipo A hablar con mi equipo Con mi fantástico Y prestigioso equipo De grandiosos profesionales Están para ti Las 24 horas Porque tenemos turno Completo de noche De mañana y de tarde De lunes a domingo Y todo el año Por lo tanto Ya sabes Disponibles para ti Y disponible para ti Ese regalazo de minutos Pisces Solo tienes que llamar Seleccionar el tiempo Que quieres Para tu consulta Y aparte De esos minutos Que tú hayas cogido Aparte Se te estarán adjuntando En ese mismo instante La cantidad de minutos Que yo te voy a estar Regalando Comprobarás Que tu consulta En segundos Se convertirá En una consulta Mucho más amplia Mucho más extensa Con los minutos Que tú hayas cogido Y los que yo te estoy Regalando Al final del vídeo Os daré más detalles Y nombres De mi fantástico equipo Ahora ya Si que yo Me dispongo A Mirar la llama De la vela Que Salome También la está mirando Y vamos a ver Que bendiciones Me dice que empecemos Por las bendiciones Cosas buenas Que a ti te van a estar llegando Entre hoy y mañana Como digo Al ser lecturas Sin fecha De caducidad A temporales A lo mejor Hay situaciones Que no te van a llegar Hoy te van a llegar Dentro de una semana Por ejemplo Porque es así Porque puede pasar Comenzamos Con la bendición De mi maravillosa Salome De todas mis gitanas Y gitanos De todos mis ancestros Mis espirituales La bendición De Dios Nuestro Padre Celestial Para todos nosotros Y la bendición De vuestros días Para vosotros Claro que sí Aquí Salome dice Para los Pisces Están venciendo Muchos obstáculos Algunos de ellos A pesar De que yo Tengo que decir Para los Pisces Que hay una persona Que a día de hoy Todavía sigue Entorpeciendo Tus planes Tus planes Tus planes Sobre todo Pisces Personales Y profesionales Aquí hay una víbora Que los sigue Los sigue Sigue Obstaculizándote Dice que tengáis paciencia Y seáis flexibles Que no os acongojéis Por esto No tenéis Yo Esta gitana Tiene para deciros Que no tenéis Que invadiros Que no tenéis Que dejaros invadir Por las dudas Que en todo Lo que vosotros Tenéis razón Pisces Al final Se os va a dar Yo estoy segura De que al final No pasando demasiado Tiempo Vosotros vais a tener El triunfo Y vais a poder Dominar La situación Yo tengo Para deciros También A los Pisces Que vais a sentir La gran Solidaridad No sé decirlo Solidaridad Que vais a dar Con personas buenas Y solidarias Que van a compartir Vuestros mismos ideales Vuestra misma forma De pensar Que vuestro amor Que vais a estar Experimentando Va a estar Englobando A toda la humanidad Es lo que puedo ver A través de la llama De esta vela Y lo que puedo ver Como espíritu De los que soy A muchos de los Pisces Les atraen Las causas perdidas Lo que ya A otras personas Les parece que no tiene Solución Eres feliz Ayudando a los demás Pisces Te lo digo yo Que lo veo Vienen posibles ganancias Para los Pisces Para los Pisces Que están los pobres míos A dos velas Vienen dineros Vienen dineros Pisces La situación económica De algunos de los Pisces Esto no quiere decir De todos La situación económica De algunos de los Pisces Va a estar experimentando Una ligera mejoría Pero a corto plazo A corto plazo Tienen que conservar La determinación Ser determinantes No titubear Dejar atrás Los conflictos Dificultades Y personas Que los han dificultado Y que los siguen dificultando Dejar atrás Las dificultades Financieras Que han venido Atravesando Muchos de los Pisces Hasta el día de hoy Vamos Con avisos y advertencias Vamos con el primero Yo tengo para decirles A un grupo Muy grande De los Pisces Que tienen que tener Mucho cuidado Porque la tranquilidad De su casa Se puede convertir En un torbellino Cuando menos Se lo esperen Parientes cercanos Pueden intrometerse En sus asuntos Asuntos Que no les importan Pero se van a intrometer Tienen los Pisces Que sientan Que esto tiene que ver Con ellos Tienen Que estar siempre alerta No bajar la guardia Y no hagáis nada Que pueda agraviar La situación Pisces La situación De la que esta gitana Está hablando ¿Por qué? Porque entonces Podrían venir A ti A tu vida Disgustos graves Tenéis que reflexionar Antes de Enfadaros Antes de decir Una mala palabra O unas malas palabras No os precipitéis Aguardar Que todo va a llegar En su momento Y en cada momento Y en su momento oportuno Para que podáis Llevar a cabo Vuestros planes Y proyectos Visteis Vamos a sacar Uno o dos cartas Uno o dos avisos más O bueno Lo que nos tenga que decir Saludame otra vez De este fantástico Horáculo Aquí se nos ha volteado La carta De el león A ver Una más Salomé Para Pisces A ver Vamos a sacar Una más De este fantástico Horáculo De parte de Salomé Para Pisces La montaña A ver Mis amores Mira La montaña Pisces Te dice Que después de haber pasado Por tantas adversidades Finalmente Aunque pase un poco De tiempo más Adquiriréis Los logros Que tenéis que adquirir ¿Vale? El mensaje Del diente Te trae cambios Te dice Que controles Tu situación Que no dejes De controlar Tu situación Pero vienen Se presentan Cambios Cambios Donde vais a arrancar De raíz Situaciones Que tenéis Que arrancaros De vuestra vida De raíz Y con ello Esos cambios Tenéis aquí El león Mis amores ¿Lo veis? El león ¿Qué te dice el león? Que viene para ti Una gran fortaleza Vas a estar retomando Fortaleza Y éxito Vamos a ver Yo quiero también Que nos den alguna Otra advertencia A través de esta Fantástica De esta fantástica Baraja Para Piscis Sol lunas Tendendo Venus Advertencia Aviso Que el día De hoy Para Piscis De parte De mi maravillosa Salomé De todos Mis gitanos Y gitanas De todos mis gitanos De todos mis gitanos Esas ocultas ¿Qué hay? ¿Qué te han hecho? Vamos a ver Qué fuerte Pero yo tengo que decir Lo bueno y lo malo No solo lo bueno Yo no maquillo nada ¿Vale? Algunos de vosotros Habéis empezado A levantar cabeza Habéis empezado A levantar un poco Un poquito Un poquito Pero mira Aquí hay una chunga Aquí hay una chunga Que está haciendo Todo lo posible ¿La veis? Con ese de las espadas Mira qué cara Tiene de buena Está haciendo Todo lo imposible Para que tú No levantes cabeza Y pagando dinero ¿Vale? Con esos oros Que tenemos ahí Y esto es de lo que Tenéis que cuidaros También Mira Arcano 18 La luna ¿Vale? ¿Vale? Y una Voy a bajar Este otro Para que nos den Uno o dos Mensajes más Mira Las matemáticas Como yo digo Mis queridísimos Piscis No fallan Ha ido tres Dicen que tenéis ganas De explorar De vivir nuevas aventuras De viajar Pero tienes cruzados Tus caminos Mira Dice injusticia Injusticia Mira la injusticia Que se está cometiendo Contra ti Yo tengo que deciros algo Piscis Aquí algunos de vosotros Tenéis trabajo enterrado En el Campo Santo ¿Vale? Sí Sí Vamos con lo bueno Vamos a ver Con este fantástico tarot Que tienen Que decirte De bueno Para Piscis Ya cerramos Cerramos vídeo ¿Vale? Que tiene que saber Bueno Regular Lo que salga Lo que tenga que salir ¿Vale? Piscis En Sol Luna Ascendente O Venus Para Piscis Corto Mira lo que tenemos Al final de la baraja El Diablo Arcano 15 ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? El Diablo Arcano 15 Se lo coge bien la cámara Ajá Ahí está Tenéis hecho dos trabajos Por dos personas Diferentes Una templanza La justicia La justicia Y la rueda Bueno Yo aquí tengo cosas buenas Para deciros No todo va a ser negativo Pero claro Hay que saber lo negativo Y hay que saber lo positivo Hay que saber Aquí hay que saberlo todo Aquí no hay que decirle A la gente Bueno Bonito Y barato Como hacen En otros sitios Yo hablo por mí Aquí bueno y bonito y barato No se te dice En mi gabinete Tampoco Ni te van a contar Una película de vaqueros Ni de indios Ni te van a contar Una historia para no dormir Ni te van a decir Siguanas 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 No, 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 no Te van a decir Todo aquello que salga En tu consulta Con total y absoluta Verdad y claridad Te guste o no te guste Bien Han salido cartas muy buenas Para ti Piestis Mira La templanza Mira Quien tengáis noticias Quien estéis esperando Un juicio O alguna situación legal Te dan buenas noticias Esto se presenta Con un cambio Y con un cambio Bastante Positivo Positivo ¿Vale? Esto para un grupo De piscis Para otros u otras Una noticia Muy buena Muy positiva Que te trae Un gran equilibrio Sea en lo económico Sea en los resultados médicos Lo que quiera que sea Sea a lo mejor En una empresa Que te cogen para trabajar Sea a lo mejor Ese permiso O licencia Que tú estás esperando Para poder abrir una empresa Sea a lo mejor Esa tarjeta de residencia Ese permiso Y te van a dar El visto bueno Etcétera Aquí hay una noticia Muy buena Que equilibra Tu vida La templanza Ya de por sí sola Es equilibrio La templanza San Miguel Nuestro maravilloso San Miguel Arcángel Os cuida muchísimo Os cuida muchísimo Os va a estar protegiendo Muchísimo ¿Vale? La templanza Ya de por sí sola Te da equilibrio Es el arcano Del equilibrio ¿Vale? Que te va a estar Equilibrando todo En tu vida Pero aparte Tenemos la justicia ¿Qué dicen esas dos cartas También? ¿Y qué dice aquí? Esa rueda de la fortuna Mira Tenemos aquí Arcano cármico La justicia Y arcano cármico La rueda de la fortuna ¿Qué dice aquí? San Miguel Arcángel Va a estar haciendo justicia Justicia divina Contra todos tus enemigos Y contrarios Y justicia divina A tu favor Y la justicia divina Del cielo Van a estar haciendo justicia Contra tus enemigos Y contrarios Y justicia a tu favor Trayéndote Nos dice la rueda de la fortuna Arcano número 10 Esos cambios Que tú tanto necesitas Y dándote ese equilibrio Que tanto estás necesitando En tu vida ¿Vale? Más claro El agua O sea Es que te han salido Es que te han salido Tres arcanos Maravillosos Y cármicos Entonces Equilibrio Equilibrio Justicia divina La justicia divina Se pone en pie Actuando Repito Contra tus enemigos Y contrarios Dándoles ese karma merecido Castigándolos Con ese karma merecido Tú empezarás a ver Decaer a muchas personas ¿Vale? Y como dice la canción Ay María de la hoja Que desgraciadita gitana Tú eres teniéndolo todo Te quieres reír Y hasta los ojitos Los tienes morados De tanto sufrir Y castigo de Dios Que desgraciadita gitana Tú eres teniéndolo todo Maldito parne Maldito parne Que por tu culpita Dejarte gitana Dejó su querer Castigo de Dios Pues eso le va a pasar Castigo de Dios Castigo de Dios Los irás viendo caer Como tiene que ser Aquel que la hace La paga Piscis La paga Y a ti te llega ese Dharma Es el recibir las cosas buenas Por justicia divina ¿Vale? Así que hasta aquí Le damos las gracias A mi linda y maravillosa Salome A todo mi Cuadro espiritual De gitanos y gitanas A todos mis ancestros A todos mis guías Y a los vuestros también Y a Dios por supuesto La bendición de Salome Para todos vosotros Que me dice Que recaiga sobre ello La buena suerte La buena fortuna La buena estrella Piscis ya sabes Esa consulta Por y para ti Exclusivamente Con tu nombre Y tu fecha de nacimiento Llama ya Llama ya al gabinete A cualquiera De los números Que tienes en pantalla Y te vas a encontrar Con el mejor equipo De grandes profesionales Que te van a hablar Con esa total verdad Que te van a ayudar Si lo necesitas Sin pedirte dinero a cambio Que están las 24 horas Por y para ti Y que te vas a llevar Aparte de los minutos Que tu cojas El regalazo De los minutos Que Maribel te regala Piscis Voy a pasaros Unos cuantos nombres De mi fantástico equipo Tengo que deciros Que he cogido Un grupo más De profesionales Aparte de De la cantidad Tan grande Que yo ya tenía Pero Hemos cogido A más Profesionales Maravillosos Beatriz Ariel Nina Javier Lluvia Carmela Anaís Anabel Noa Libertad Davinia Antonella Zafiro Roberto Salomón Tenemos A Saúl Samuel Manolo Jonathan Miguel Ángel Jorge Oscar Lucas Antonio Jacobo Paco Tenemos también A Lía Lía Abigail Estrella Luna Luz Mamén Álvaro Portuguesa Bárbara Caridad Rosy Sandra Casandra Esmeralda Aurora Trinidad Aura Paz Gala Gladys Encarni Osiris Como la diosa Egicia Sara María Victoria Alicia Virginia Isia Y Yolanda Son muchísimos más No puedo darlos todos en un vídeo Necesitaría otra media hora más de vídeo Y no ese es el caso No os dejéis estafar No hago trabajos a nadie Ni consultas En las redes sociales Que veáis mi foto Y el nombre de mi canal Y te digan que soy yo Y que te cobran tanto Y lo otro Y maroto Y el de la moto Y que te hacen trabajo Si que es Maribel No soy yo No te dejes robar Piscis ¿Vale? En TikTok No te dejes engañar Por el personaje Que me está plagiando Que me está suplantando La identidad Con foto de mi canal En la mierda de cuenta que tiene Foto de mi canal Nombre de mi canal Y casi 100 vídeos Que me ha robado Literal Eso ya está en manos De la policía En lo que ellos hacen Su trabajo Por favor Reportarlo y denunciarlo No soy yo No soy yo Y se está haciendo pasar Por mí Y por mi canal Seguirme a mí en TikTok Yo soy Tarot Alma Gitana Oficial Tarot Alma Gitana Oficial Apúntate Lo piscis Tarot Alma Gitana Rituales Oficial En Instagram Y también En Facebook En lo que era antes Twitter Que ahora es X También Seguirme en las redes sociales A mí Si te llega un correo electrónico Y un WhatsApp Que te dicen que hagas donaciones A Tarot Alma Gitana Que esto Que lo otro Que te cuenten El cuento Que te cuenten No soy yo Denunciar ese correo Y ese WhatsApp Y reportarlo ¿Vale? Como todo lo que veáis Con foto y nombre de mi canal Que te digan Que estoy haciendo trabajo Que estoy tal Que te pido tanto Que esto Que lo otro No soy yo Reporta y denuncia No te dejes engañar Y mucho menos Que te roben ¿Vale? Os quiero Piscis Os envío besitos Luz Y bendiciones No te olvides De regalarme Ese like Ese dedito para arriba Ese me gusta Y de compartirlo Este y todo Besitos Chao